En tu vida productiva, nuestro primer emprendimiento, nuestra primera máquina financiera somos nosotros mismos. Por eso estamos en un ciclo de información sobre el fitness en general y el fitness financiero en particular. Está con nosotros Bea Del Olmo, comunicadora social y experta en fitness certificada. Y también está con nosotros nuestra experta en temas de branding personal, Christine Costa. Mira, nos llegan varias preguntas a través de arroba de gerencia para todos, de las personas que están en sus oficinas y quieren de inmediato comenzar a hacer fitness. ¿Cuáles son las recomendaciones de ustedes? La primera recomendación para esas personas. Bueno, la primera recomendación es que estas personas corrijan su postura a la hora de estar sentados en la computadora o en el escritorio, que toman conciencia de su cuerpo y sean capaces de notar si tienen una mala postura y corregirla. Y después de esto, quizás estirar un poco para aliviar el estrés o aliviar la tensión que se acumula en la espalda de tanto tiempo estar sentado o de tanta presión que encontramos en el trabajo. Christine, ¿tu recomendación es a las personas que están en sus oficinas en este momento? Mira, normalmente la tensión se acumula a nivel de cabeza, hombro y espalda. Serían las zonas más sensibles a la hora de estar en una oficina. Yo recomendaría rotaciones de un lado al otro a nivel de cabeza en forma circular o en forma horizontal y vertical. Eso no tarda más de 5 minutos de forma consciente. Si tú haces eso, haces un break cada hora de trabajo, va a significar casi 30, 40 minutos de ejercicio todos los días. Eso va sumando. Muy bien, de modo que sí pueden aplicar el fitness en cualquier lugar. Esto es herencia para todos. Cuida tu primera máquina financiera que es tu propio cuerpo.